Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando se encuentren bien. De igual manera, los que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. Gracias por su preferencia. Y acá en el oriente, sus hogares a través de Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31. También muy agradecidos por que nos dan su preferencia. Nosotros tratamos de llevarles siempre información oportuna, veraz, seria para que usted se mantenga informado en breves momentos, en breves minutos de lo que acontece internacional, nacional, estatal y regional. Ponemos a sus órdenes el teléfono 786-15-408-73. 786-15-408-73. Tenemos nuestro WhatsApp también en el resto. Ahí déjale tantito, unos momentos. Y después ponemos el WhatsApp para que también les pueden mandar fotodenuncias, comentarios a través de nuestros comentarios a través de nuestro WhatsApp de TV Monarca. Hoy celebra el Sonomástico. Vamos a ver este viernes 19 de junio. Festejamos al Sagrado Corazón de Jesús. Fiesta instituida porque el mismo Sagrado Corazón pidió a Santa Marita de Alacoque el 16 de junio de 1675. Titular de la Dioses y Catedral de Celaya, San Romualdo Abad, fundador de Camaldulenses, Juliana, a los hermanos gemelos Gervasio y Protasio, a Gaudencio, Culmacio, Sosimo, Sosimo, Ursinio. Bueno, por disposición del Papa Pio XI, ante el Santísimo expuesto, debe rezarse hoy la fórmula de desagravio y las letanías al Sagrado Corazón. Nuestro Señor prometió singulares gracias a los devotos de su Sagrado Corazón. Bueno, por cierto, mañana empieza el verano. Sí hemos tenido un verano adelantado, ¿no? Muy adelantado verano. Bueno, el Sagrado Corazón de Jesús es el patrono de TV Monarca. Vamos hoy, 72 años, informando en beneficio de usted. La Voz de Michoacán cumple 72 años, uno de los diarios más importantes del Estado, con mayor circulación. Pandemia no debe frenar la vacunación, por supuesto que no. Michoacán, en un momento crítico de la pandemia. Cada tres horas una persona fallece en entidad por COVID-19 y en el mismo lapso se registran 15 nuevos contagios. Alerta a las autoridades sanitarias de Michoacán. El regreso a la nueva normalidad ha disparado la propagación de nuevo coronavirus. Michoacán, en un solo día, registró 157 nuevos casos y 16 defunciones en un solo día. Dalia Molina se vuelve águila. La uruapense, goleadora histórica del desaparecido monarcas Morelia, fue contratada por Águilas de la América. Hace 10 años, de la desaparición física de Carlos Monsiváis. Su obra literaria y periodística sigue vigente. Bueno, pues la voz de Michoacán vaya para todo su equipo, para Álvaro Medina, director general, a su familia que está trabajando y siguiendo la misma línea editorial que fue todo un éxito durante los últimos años. Desde su fundador, don Coseta Tocaven, después el propio padre de Álvaro, don Miguel Medina, quien modernizó, actualizó este diario y lo llevó a ser uno de los mejores, como es hoy, de la República Mexicana y es orgullosamente michoacano. En el 72 aniversario de la fundación de la voz de Michoacán, en medio de la histórica pandemia de COVID, una de las guerras sanitarias más duras que ha enfrentado la humanidad, esta casa editorial redobla sus fuerzas. A ver si podemos acercar un poquito más. Ya están ahí, ahí mero. Redobla sus fuerzas informativas para entregar contenidos veraces en beneficio de sus lectores. ¿Qué mejor forma de retribuir a la confianza y fidelidad de la sociedad michoacana que ha hecho suyo este periódico por más de siete décadas, convirtiéndolo en la voz del pueblo? La contingencia por el nuevo coronavirus nos ha cambiado la vida en todos los sentidos. Hoy observamos 72 años de estarles informando y nos sentimos muy agradecidos por este largo recorrido. Nuestras tradicionales festejos y misa tendrán que esperar a mejores tiempos. Bueno, pues nuevamente felicidades a esta gran empresa periodística que en una asociación estratégica con TV Monarca hemos venido también trabajando durante años, primeramente con TV Taquimaroa. La voz de Mechoacán, un orgullo para el Estado, en comunicación veraz y oportuna. Felicidades. Y solo cuesta 13 pesos, llévelo a su hogar. Siempre va a tener información para todos los integrantes de la familia, los papás, para las mamás, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Así es que para todos van a tener ustedes información. Bueno, pues hoy más que nunca saliendo adelante ante la crisis y los medios de comunicación no estamos exentos. Yo creo que nos ha golpeado más que a muchos sectores, pero aquí estamos de pie. Mientras tengamos salud, aquí estaremos siempre trabajando, llevándonos a ustedes mucha información. Sigue lamentablemente la violencia en toda la violencia en todo el país. No sabemos qué vaya a pasar. La pandemia nos ha distraído. No sabemos. Pues una michoacana está hoy en el equipo de América femenil, la máxima goleadora de Monarcas. Qué bueno que se fue ahí con este grupo, que eran también canarios en un momento en la América. Merengues sigue a la casa del Barca. El Real Madrid aplastó tres ceros al Valencia en el en el estadio Alfredo Di Stefano y no afloja su objetivo de darle alcance al Barcelona, que hoy jugará con Sevilla. Un buen encuentro allá. Adiós al Curita. ¿Se acuerdan este gran defensa Arturo Chaires del Guadalajara? Toda una institución de los campeonísimos Guadalajara. A los 83 años de edad murió Arturo Chaires, quien ayudó a forjar al campeonísimo Guadalajara. Sepúlveda, me acuerdo, el bigotón Jasso, Chava Reyes, tantas estrellas que eran parte también fundamental de la selección mexicana. Arturo Chaires era, si ustedes quieren, un poquito bajo de estatura, pero no pasaba nadie por ahí, por este gran defensa. Dice, estoy muy agradecido con el club porque todo lo que he hecho en mi vida se lo debo a la Guadalajara. Mis logros también se los debo a mis compañeros. Es un orgullo haber pertenecido al campeonísimo porque en su tiempo fue el mejor equipo de México. Así es. Fue mundialista también. Chaires, Arturo Chaires. Vamos a buscar, ayúdenme. No sé si puedan concentrarse acá en los temas que tengo y me ponen unas fotos de Arturo Chaires del Guadalajara, por favor. Arturo Chaires del Guadalajara. Estoy tocando el tema y no me ponen apoyo. Jóvenes, Coguel deja cargo, atenderá a otras funciones. Arturo Chaires, para los aficionados y para los que éramos seguidores en aquel entonces, nos estaban muy chamacos. Chaires y no, pues éramos seguidores del Guadalajara y del Morelia también. Eran nuestros dos equipos favoritos. Siempre le íbamos al Guadalajara, era el único equipo que tenía y sigue teniendo jugadores mexicanos. Este gran defensa del Guadalajara falleció el día de ayer. 83 años tenía Arturo Chaires. Bueno, vamos con otra nota. Todo esto lo encuentra La Voz, este reportaje de Chaires. Sueltan adelanto el primer avance de Justicia League. Ya es tendencia a las redes sociales. Culto a Monsi. Hoy se cumplen 10 años sin el cronista crítico y figura excepcional de las letras mexicanas, Monsi Valls. Gato está de fiesta. Un día como hoy, pero de 1978, nació Garfield, el felino burlón. También fue toda una época y sigue siendo, ¿no? Aunque ahora ya es otro tipo de caricaturas. Garfield, dan a conocer a los nominados en el Latin Gremi con retos. Tienen esperanza de hacer el evento para noviembre. Bueno, aquí en ponen, nos vemos, los propuestos, la lista de candidatos. El panorama es incierto ante la pandemia. La lista de candidatos de la 21 edición de los premios se dará a conocer el 29 de septiembre. Bueno, los pitufos vuelven a la tele, ni que Ledón la produce. Dibujos animados buscarán gustar a las nuevas generaciones. Híjole, cómo se va el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer. Se cumple una década de Monsi Valls. Enloquece por la lasaña el gato Garfield. Michael O'Michel Williams, actriz sorprende a sus fans con una noticia. Dio a luz el cineasta Tomás Cale, es el padre de su segunda hija. Bueno, el Festival Internacional Cine de Morelia felicita a La Voz de Michoacán por su 72 aniversario. Y TV Monarca se une a esta felicitación. El DACA se queda, este programa de apoyo a los jóvenes que llegaron niños a Estados Unidos. Ayer dábamos esta buena noticia aquí, en primera hora. Soñadores celebran la victoria del programa Migrante, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera que el deseo de Trump de sacarlos del país resulta ser un capricho. Banamex compró el dólar a 22.21 y vendió a 23.16. Bancomer lo compró a 21.20 y lo vendió a 23.12. Banorte lo compró a 21.60 y lo vendió a 23 pesos. La Bolsa Mexicana baja a 0.07. Los CETES pagan 4.98%. López Obrador propone que se ponga fin al CONAPRES. Pues sí, él dice que todo lo que sean organismos independientes o donde haya participación ciudadana, pueda ellos meros, meros. El dólar hoy se compró en la ventanilla, a primera hora, 22.25 y se lo venden a usted a 22.74. Yo creo que así va a permanecer este fin de semana. Pues sí, se especula mucho. Ya es un buen business especular con el dólar. Buen negocio, no, hombre. Bueno, ¿para qué hablo? Baja producción de fresa. ¿Cómo no? Aún así el Estado concentra un 68% del volumen total del fruto a nivel nacional. No cabe duda, Michoacán tiene tierras, ojalá que no quemen tanto la tierra también. Y CEDRUA puede haber qué posibilidades hay para que la fresa también le baje al uso de agroquímicos y pesticidas. Por eso no se coma las fresas que encuentre en el mercado o en la calle. Trae muchos agroquímicos. Necesita estar bien lavada. Perfectamente bien lavada antes de comerse una fresa. Y al niño es menos. Hay que se le amacha al niño en el mercado. Que quiere una fresa, anda al mijito, tenla. Y al rato traen una infección estomacal que topara en eso, dijo mi abuelita. Pero en ocasiones se intoxican. Mucho cuidado. Vamos a un corte y regresamos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Los invitamos a formar parte de nuestra familia Adolfo, contamos con instalaciones necesarias para su comodidad, tenemos una amplia cafetería, distintos laboratorios tanto de física como de química, también tenemos una sala audiovisual, tenemos una sala de teatro, una biblioteca y mucho más, así que no se lo pueden perder, visiten nuestras instalaciones y conozcan todo lo que tenemos para ofrecerles. De igual manera, contamos con distintas actividades muy divertidas durante todo el ciclo escolar, como son eventos académicos, eventos deportivos, eventos culturales, sociales, de igual manera también realizamos muchos viajes y ahora que contamos con un camión podemos irnos un poco más lejos, conocer un poco más. Nuestros viajes regularmente son viajes de estudio y también la integración, así que no se lo pueden perder, los estamos esperando. Nuestra prepa Adolfo es una escuela de calidad, ya que cada día los maestros se actualizan, esto quiere decir que los alumnos que egresamos tenemos las facilidades para ingresar a cualquier universidad sin límites. Y así, al momento de nosotros graduarnos, contamos con un amplio nivel académico, de esta manera orgullosamente decimos, somos Adolfo de corazón. Existen alumnos que se han ido a estudiar a las mejores escuelas del país, como lo es la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de aquí de Ciudad Hidalgo. Así que, esta es tu oportunidad, damos a que vengan, conozcan nuestra escuela y se inscriban de una vez. Estamos ubicados en Avenida Juárez 322, Colonia Tierras Coloradas. De igual manera, se pueden contactar al número 786-154-7121, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como Adolfo López Mateo Prefeco. Los esperamos, no pierdan más tiempo, vengan y formen parte de esta gran familia. Lo hecho en Michoacán perdura en los sabores que se quedan en nuestra memoria, como disfrutar de un coco en la orilla del mar o de unas ricas empanaditas. En nuestro puerto, saboreamos lo mejor de nuestra costa. En estos momentos difíciles y respetando las medidas sanitarias, cómprale al de la tiendita, a quien tiene su pequeño negocio, que hoy todos ellos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce en Lázaro Cárdenas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques, porque en cada combate arriesgan su vida, porque en el aire que hoy respiramos está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad, donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí, afuera, sin confiarnos. En esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, ya estamos de regreso rápidamente. Datos del COVID. Hay unas personas que no quieren que ya demos datos y otros que sí, que es necesario estar bien informados. Bueno, como periodistas debemos de dar las notas sin hacer apologías de violencia o de falsas noticias. Y para que no estemos desinformados. En Lázaro Cárdenas confirmados, 1,668 recuperados, 1,220 han muerto. En Lázaro Cárdenas 111 personas. En Morelia ya tienen 445 contagios. Recuperados 234 muertes, 26. Zapatzingán sigue subiendo, 299 contagiados, confirmados, recuperados, 176 muertes, 25. Usando al 10% de los que se enferman en Salto. Mújica 239 recuperados, 77 muertes, 29. Arriba del 10%. Zitácuaro tiene 91 casos recuperados, 49 muertes, 14%. También un poco arriba de la media nacional. En las últimas 24 horas en Michoacán se confirmaron 154 casos nuevos, con lo que suman 4,242 personas que han contraído coronavirus, de acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias del Estado. También este jueves se notificó el deceso de 16 personas por complicaciones de la enfermedad causada por el virus, que engrosan a 342 la cifra de pacientes que han muerto en entidad por esta causa. Hasta hoy hay 1,417 pacientes con COVID-19 en el Estado, que están en la fase activa y por lo que pueden ser transmisores de virus si no se toman las medidas necesarias. Vamos a dar acercamiento aquí al oriente. Ah, caray, 1,668 en Lázaro Cárdenas. ¿Algo tienen que hacer? En Lázaro Cárdenas es urgente. No sabemos por qué se esté descuidando ahí, aunque cuenta mucho la responsabilidad de los ciudadanos. Vamos a centrar bien la parte oriente. Ya se fue muy abajo. ¿Sí sabes dónde pega la parte oriente? Ahí va. Ahora sí. Vamos a acercar más y bájalo. Para que se vea la parte de arriba completa. Más cerca, por favor. Y más abajo. Bueno, ahí tienen... Ujule, ya lo subieron. Más abajo la imagen. Hay que bajar la imagen. No sé si puedas tomar la imagen que tengo yo acá, por favor. Para evitarnos complicaciones. Bueno, pues ahí tenemos Ciudad Hidalgo con 28. Sina Pécuaro, 33. Marabatío tiene 45. Marabatío. Epitacio Huerta, 4. Contepec, 7. Tlalpujagua, 20. Tlalpujagua deben de asumir más su responsabilidad. Los ciudadanos son 20 en un poblado relativamente pequeño. Tlalpujagua, pongan mucho cuidado con sus cubrebocas, lavado de manos. Sengio sigue con 2. Seguio sigue con 2, ¿verdad? Angangueo tiene 11. También es una población pequeña comparado con Morelia. 11, también deben de apurar allí el cuidado Ocampo se mantiene en 3, la gente está respondiendo en Ocampo cuidándose Sitácuaro 91 Benito Juárez 23 Jungapeo tiene 14, también mucho cuidado Jungapeo Tuxpan 18 deben de aplicar también en Tuxpan Irimbo 8 Aporo se mantiene sin contaminación de este virus Enhorabuena, no bajen la guardia Al contrario deben de cerrar allí puertas para los que vienen de fuera casi Se puede decir, si no Aquí tenemos un problema, tenemos mucha invasión De gente que viene a vender en las calles y en los tianguis Del Estado de México, donde hay mucho coronavirus Y de la población de Sitácuaro Es lo que nos dice aquí esta persona Que por qué se permite cuando hay altos contagios allá Y que no debe de ir ni de aquí para allá, ni de allá para acá Eso se nos ha olvidado decirlo Sí, tiene razón Tiene razón, dice Mucha gente viene de San Felipe y Sitácuaro Con cientos ahí, decenas de carretillas Invadiendo las calles en Ciudad Hidalgo sin ninguna protección El presidente municipal, José Luis Telles Ofreció que no iba a permitir Ya que se vinieran aquí a hacer negocio Y llevarse el dinero de Ciudad Hidalgo Señor presidente, ahí tiene usted Este reclamo que le hacen Al permitir que vengan Comerciantes de fuera Cuando allá deben de Trabajar en cada quien en su ciudad Porque eso de andar yéndose De un lado para otro Es altamente riesgoso La contaminación Y hoy estamos peor que hace dos o tres meses Que se aplicó esta contingencia Estamos muy mal En todo el estado En todo el país Entonces Pues es que hemos aflojado Tenemos que trabajar, sí Pero Pues aquí Ciudad Hidalgo tiene que hacerse responsable De consumir lo local Marabatío que consuma lo local Lo que se produce Por la gente Del campo de Marabatío Igual Sitácuaro allá Que consuma lo local A su gente De Sitácuaro Está entrando mucha gente En el Estado de México Y allá Es el Estado de México Junto con la Ciudad de México Los que tienen Más alta Contaminación Así es que Tengan mucho cuidado Y pues vamos Siendo Protectores De nuestra gente En cada ciudad Que Sitácuaro Proteja a sus comerciantes Y les dé oportunidades Igual Ciudad Hidalgo Aquí hay Para que haga negocio Con la gente De aquí Porque luego Van unos cuantos De aquí De Ciudad Hidalgo De estos líderes De los tianguis Ahí se ponen De acuerdo Con los líderes De Sitácuaro Y ellos son los que Hacen el gran business Y aquí Queda frito El pueblo Sin dinero Y también Van los de aquí A sacar dinero A Sitácuaro Y Pero son nada más Unos cuantos Así es que A los demás Se los llevan Entre las patas Así es que Señor presidente Pues sí A ver si se puede Controlar más Esta invasión De comercios De fuera Y más en esta época De pandemia Debemos de tener Más cuidado La mayoría De los contagios Nuevos reportados Ayer jueves Ocurrieron En Lázaro Cárdenas Que no baja Con 39 más Casi 40 En un solo día Tiene 1668 Contagios Bueno En el puerto Michoacano 1220 personas Se han recuperado Qué bueno Bueno Por ejemplo Nuevos casos En Lázaro Cárdenas 39 Ayer En Huetamo 33 casos Huetamo Sí está Muy delicado Ya El gobernador Ordenó Allí Que se hagan Pruebas Fueron ya Este Unidades móviles Ya están En Huetamo En Uruapan Ayer Fueron 21 Apatzingán 11 Morelia 9 En Mújica 6 La Piedad 4 Vamos a ver Del Oriente Del Estado Quienes tuvieron Nuevos casos Ayer Uno en Irimbo Uno en Jungapeo Nada más Del Oriente Así es que No estamos Pues Saliendo Todavía hay gente Que es escéptica Y dice que no existe Allá ellos Pero sí que respeten Porque es una enfermedad Contagiosa Siempre hemos dicho Cualquier otra enfermedad Pues es muy respetada Cada quien tendría Que tener sus cuidados Cáncer Diabetes Hipertensión Pues no es contagiosa Pero cuando es contagiosa Estamos obligados A cumplir las normas Nos guste O no nos guste La policía Vemos que con Prudencia Les piden Que se pongan Tapabocas Y responden De una forma Grosera O altanera Pues no salga a la calle Si no quiere ponerse Cubrebocas Es indispensable No estamos Saliendo Estamos peor Que antes Bien Vamos A otra información Muere a los 55 años El escritor Carlos Ruiz Zafón Autor de La Sombra del Viento Muy joven Allá sin vida América Del Seguro Social Había desaparecido Hace 10 días En la Ciudad de México Bueno Hay que investigar Se enfermó Se retiró ¿Qué pasó? En Zamora Se concentra La violencia Migrantes De la Meseta Purépecha En Estados Unidos Un grupo vulnerable Bueno Esto Nos tiene La voz Que hoy Cumple 72 años De estar circulando Y está Circulando Bien La voz De Michoacán Vamos a Irnos Confirma López Obrador Que Mónica Macice Presentará Este viernes Su renuncia A la presidencia Del Conapred Sí, sí, sí Necesita ser más Sensible El presidente El presidente Servidor De todos los mexicanos Hayan votado No por él Y sobre todo Menos Este Reactivo A las críticas No tiene por qué Enojarse Cuando se le señala Algo Quedarse callado Si es una Crítica Que no viene Al caso O es con el fin De agredir O insultar Lo mejor Es ignorarlas A todo Quiere contestar Pues no Ayer jueves Por la noche Funcionarios Del Conapred Rechazaron Que Macice Fuera a salir Pero fuentes Federales Confirmaron Que la asamblea Consultiva Fue convocada Hoy viernes Para una reunión En la que Se prevé Se Renuncia Por no decirle Que la corre Se espera Morelia Nublados Con probabilidad De lluvias No seguro En asalto Baleana Un sacerdote En la carretera Morelia Quiroga Está hospitalizado Bueno Para prevenir COVID-19 Entrega El TEC De Morelia Un túnel Desinfectante A la Auditoría Superior Estatal Ahí pudiera ser A los hospitales ¿No? A las entradas Y salidas Estos túneles Que se Satanizaron Por ser Sanitizadores Bueno Vamos a un corte Y regresamos Lo hecho en Michoacán Perdura Como la cantera Que no se rompe Como nuestra fuerza Inquebrantable Como nuestras manos Que acarician La historia Que nos ha forjado En Michoacán Lo tenemos todo Y en estos momentos Difíciles Sabemos echarnos La mano Comprando en la tiendita En nuestros mercados A nuestros artesanos Hoy Cada uno de ellos Los que sostienen Nuestra economía Nos necesitan Más que nunca Consume lo que Michoacán produce Gobierno de Michoacán Yo soy yo En el futuro de Más que nos ha pegado Estamos en el futuro de un... Lo es el futuro de Y en mi Es un futuro de Que no se ha pegado bueno pues vamos a felicitar a las personas que cumplen años este día que nos siguen en facebook julio césar cruz reyes a elisa castro felicidades cumpliendo años tatiana cosette o cosette sí felicidades también cumpleaños sandra lupe patiño cruz felicidades cumpleaños sandil pc cumpleaños jade lara romero cumpleaños así como sandy n patiño felicidades ya compraron el regalo para el papá por ahí vi un meme donde despachan a los dice aquí no entran no que venimos a festejarte papá bueno quieren convivir conmigo pongan los teléfonos en esta bolsa no es que yo tengo que hablar es que a mí me tienen que hablar todos a la aquí no entran así es que si quiere ir usted a convivir con su papá pues no lleve celular tenga tantita vergüenza si quiere ese día no de no ir con el celular a festejar al papá si tienen razón bueno es viernes y queremos ahora con la nueva normalidad darles una buena noticia que están abiertos ya los centros turísticos con las medidas necesarias no es una apertura total de pachanga y de diversión sino que está muy controlado los hoteles del 30 al 40 por nada más tienen permiso para tener ocupadas sus habitaciones la gente que los ve en guanajuato en querétaro en toluca en el estado de méxico en guadalajara en morelia pueden venirse a la zona de los azufres ahí tienen ya las medidas necesarias para que usted pueda disfrutar este fin de semana repito son medidas que se están aplicando y se respetan no no se han abierto los balnearios para que entre nada más gente a los balnearios hasta ahorita no sólo se dará servicio de albercas a los que huéspedes de estos centros regresamos aquí a los huéspedes de los centros recreativos así es que para que tomen en cuenta muy bien eso si usted se hospeda tendrá oportunidad de ocupar las albercas y también van a estar las albercas vigiladas para que no haya aglomeraciones aunque los bungalows y todo esto nada más se están ocupando también entre el 30 40 por ciento aquí vamos con estas imágenes de un balneario precioso que es cabañas y balneario eréndira que es el que está más cerca de ciudad hidalgo rumbo a los azufres hay una pequeña desviación ahí muy agradable en medio de el bosque y usted llega aquí a los eréndira tiene todos los servicios de restaurant cabañas bungalows usted puede ir ahí este fin de semana llevar toda su comida y todo hospedarse y con la familia tiene su chimeneas su comedor obviamente baño privado con regaderas hay de tres dos y una recámara en los eréndira es muy bonito ayer estuvimos haciendo este reportaje porque fuimos a ver si que entrevistara a los dueños como les había ido pues lamentable muchos de ellos en forma muy difícil sosteniendo ahí el mantenimiento de todas estas instalaciones que es muy caro y se la han visto muy difíciles así es que apoyemos al turismo de michoacán y vayamos allí a hospedarnos pueden acampar a cielo abierto esa es la ventaja al aire libre tienen ustedes se les dan mayores facilidades los que son al aire libre porque no están confinadas las albercas ni mucho menos están al aire libre y ayer vimos algunas personas que vienen que fueron a divertirse ahí cuatro o cinco personas por alberca y guardando la sana distancia le recomendamos balnearios eréndira que genera empleos para toda esta comunidad de san pedro genera bastantes empleos pero pues si requiere que nosotros los apoyemos y este fin de semana podamos ir allí a disfrutar un momento de esparcimiento que qué bonito es el olor de los bosques híjole los pájaros como cantan ahí a pesar de que era mediodía andaban cantando los pájaros ahí en todo el balneario y esto pues nos permite que tengamos una distracción ante estos agobios que hemos tenido durante los últimos meses por la pandemia balnearios eréndira vean ustedes estos estas flores los agapandos el azul el blanco allá andaban unas chuparrosas bebiendo el néctar de estas flores igual a unas abejas luego nos sorprendió íbamos allá hacia arriba y vimos ahí unos venados alces este por ahí tiene una finca don este cuantemos cárdenas muy bonita entonces usted puede disfrutar el balneario eréndira en un momento vamos a dar el teléfono de balnearios eréndira el teléfono de balnearios eréndira y cabañas y está muy cerca de ciudad hidalgo puede disfrutar este fin de semana hospédese o acampe en los balnearios eréndira híjole luego tienen como tres diferentes albercas vamos a quitar tantito el porque estamos tapando todo el paisaje de vez en cuando ponerlo les decía yo que las albercas hay desde una templada hasta una muy caliente 40 grados o más así es que para todos los gustos y repito no hay aglomeración hay sana distancia con todos los cuidados disfrutar de alguna de estas cabañas que tiene los eréndira ya la quisieran tener en otras partes del mundo hombre imagínense hay gente que viene de yucatán de veracruz me platicaba inmita castrellón dice no nosotros tenemos de toda la república viene gente exclusivamente a bañarse en estas aguas que se sienten muy bien se van muy contentos aunque vienen una vez al año dos veces pero desde veracruz chiapas no se diga de monterrey mucha gente viene hasta acá a disfrutar de los bosques del oriente de michoacán guadalajara es otra de las partes donde llega mucha gente aquí a los bañarios eréndira estas calzadas que puede usted de la mañana levantarse y escuchar los trinos de pájaros dijo aquel de todas las marcas desde el más sencillo pájaro tordo hasta unos que tienen un canto hermosísimo me dio los nombres nada más que no lo recuerdo vean ustedes este acceso a uno de los bungalows o cabañas y ni quien los moleste miren tienen todo un mundo de bosque para que usted se olvide de el trajín del trabajo de la ciudad yo creo que si nos podemos dar un premio de vez en cuando uno o dos días ahí o tres o una semana no es caro además vean usted ahí estas son dos cabañas que usted puede disfrutar tiene su chiminea su estufa su fregadero todo y el personal que le hace limpieza por supuesto la idea es de que no vaya usted a trabajar incluso si no quiere preparar su comida allí en en estas cabañas hay restauran allí lo atiende la familia olivares así es que pues usted haga sus planes y en un momento más regresamos para ver más de las cabañas y balneario Eréndira en Ciudad Hidalgo sí vamos a ver tenemos una llamada buenos días buenos días señor Amica qué gusto cómo está muy bien uno de los pájaros que no te acuerdas ese es el choncle no ese es el de las cuantas dicen siete que es el de los siete mil cantos las cuatrocientas voces voces qué bueno muy bien sí efectivamente por ahí en un momento más vamos a escuchar algunos trinos pero fíjese que ya a mediodía no hay tantos me decía la señora Irma que en la mañana es un de una delicia escuchar tanto canto trino de pájaros y sabes que tiene también sí aborreales sí mermosos sí me gusta mucho aunque los escucho a veces lacónicos le voy a platicar un poquito a ver si le bajan ahí el volumen por ahí señora a la tele este le voy a platicar una anécdota que incluso muy breve que escribí un día en el facebook en el aniversario de la muerte de don Aquiles la trágica muerte de don Aquiles él tenía unos pavos reales en su casa que era muy grande usted la conoció tenía sus caballerizas y tenía los pavos reales en los jardines que tenía allí y ese grito qué podemos llamar canto es canto pues de los pavos reales que se lo oíamos muy bonito pero a mí se me quedó grabado porque cuando empezó a quemarse la casa híjole los pavos reales graznando cantando gritando no sé pues espantados y de dolor eso se me quedó muy grabado y hoy cuando escucho hoy cuando escucho los pavos reales me viene a la mente esa triste ese triste momento de la vida de Ciudad Hidalgo pero es muy bonito los pavos reales ándale pues gracias señora Mica ándale por nada por 400 voces de los ensontles ándale sí gracias fíjense cómo bueno la señora Mica con la memoria que tiene hombre se acuerda perfectamente bueno yo creo que la lectura hace que nosotros seamos este voy a poner aquí el la seamos más ágiles en la memoria a mí no me ha funcionado por más que leo bueno pero sí las 400 voces de los pájaros ensontles y seguimos teniendo una gran cantidad de pájaros ahora afortunadamente ya la gente la gente mayor pues sí salía a las huilotas con su carabina de chispa ir a matar huilotas ir a matar tlacuaches las otras aves incluso los este cómo se llaman estos gavilanes el gavilán es una ave jijo muy versátil todavía hay gavilán estábamos viendo ayer en diferentes partes aquí alrededor de Ciudad Hidalgo hay águila hay gavilán hay aguililla y vamos en lugar de llevarnos la carabina llevemos una cámara fotográfica y que y dígale a sus familiares miren aquí están esto hoy casé un gavilán hoy casé un sopilote hoy casé esta belleza ¿cómo que casaste? sí con mi lente de la cámara eso también es un trofeo no ir a dispararles y matarlos ¿no? tenemos que cambiar hombre esta pandemia es un grito de alerta no destruyamos el mundo tenemos que cambiar vamos a un corte y regresamos y Gracias por ver el video. 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 Bueno, dice, un tuit de corte racista contra China y ataques contra los jueces del Supremo Tribunal Federal a quien llegó a calificar de delincuentes. El pasado fin de semana, vamos a ver, el señor Wintrao se acercó a una manifestación de seguidores del presidente contra la corte que había respaldado la autonomía de los estados. Y aún así, en cuestión de sanitarias, las autoridades de Brasilia le impusieron unos 400 dólares por no llevar mascarilla. Desde su llegada al poder en enero del 2019, Bolsonaro perdió a uno de sus 10 ministros que renunciaron o fueron destituidos tras haber caído en desgracia del presidente. Eso ocurrió este año con dos ministros, el de salud en medio de la pandemia del coronavirus. Pues sí, estos tipos se sienten de sangre azul, estos nuevos líderes nacionales como Trump, como este Bolsonaro. y por ahí hay otros que se sienten los papás de los pollitos, no las mamás. Bueno, en más información también de corte, vamos a ir de corte internacional, por aquí como salimos, vamos a buscar la forma de salir de esta nota, porque luego de repente se traba esta cuestión. Bueno, vamos a ver otra nota también internacional, ya la tenemos aquí. Nuevo coronavirus ya estaba en aguas residuales de Italia en diciembre del 2019, según estudio. Pues sí, todos dicen lo mismo, que ese coronavirus ya tenía tiempo circulando. Colombia aprueba prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Lo menos, pues es lo menos, no estoy a favor de la pena de muerte, pero sí cadena perpetua para que de veras sientan el castigo, siempre y cuando se imparta la justicia en forma imparcial, ¿verdad? Australia, víctima de amplio ciberataque de un actor estatal, dice aquí. Neymar, condenado a pagar 6.79 millones de euros al Barcelona. Más de 450 mil muertos en el mundo por el nuevo coronavirus. Y todavía decimos que no existe. Vamos a ver qué otra cosa tenemos de internacionales. La deuda argentina es equiparable, afirma jefe de gabinete. Es impagable, perdón. La deuda argentina es impagable. Uh, se le va a armar a Argentina. Ya van varias ocasiones en que tienen quebrantos por la gran corrupción de gobernantes en Argentina y no entienden. Ahí viene otro quebranto que va... Luego, cada que hay quiebra de las finanzas públicas en Argentina, huyen un montón de argentinos y la mayoría se viene a México, donde obtienen buenos trabajos. Para que vean que sí somos buenos anfitriones. Ex asesor de hijo de Bolsonaro es ingresado a prisión. La Corte Suprema de Estados Unidos ya paró el proyecto que tenía Trump de quitarles el derecho a los niños y jóvenes que llegaron pequeñines a Estados Unidos. Esa fue una muy buena noticia que dimos el día de ayer. Vamos a irnos a un corte y regresamos con más información. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán, iniciamos con una nueva forma de vivir. Una nueva convivencia. Si no respetas cada una de las medidas sanitarias ni las indicaciones para seguirnos cuidando, entonces no esperes un final feliz. No te aceleres. Vamos paso a paso. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Chau. ¡Gracias! 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 Morena va por todo en 2021. Oposición es irrelevante. Ramírez Cuellar dice que Morena está listo para ganar los 15 gobernaturas y Cámara Baja López Obrador enfrenta crisis de COVID-19 con calidez asegura. Bueno, pues ya saben que ya empezó la lucha electoral para el 2021 junio del 2021 al sostener que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la crisis sanitaria del COVID-19 con calidez. Alfonso Ramírez Cuellar quien es el líder de Morena y que ahorita está dándole con todo a su anterior presidenta, ya con una demanda, algo así para que se investigue el manejo de 300 millones de pesos que según se presume fueron desviados en la construcción o compras de casas del partido Morena de la cuarta transformación en el país. Bueno, Ramírez Cuellar líder nacional de Morena dice que no cree en un cobro de facturas a su partido debido al desempleo la inseguridad y la mala economía entre otros, porque son desgastes naturales, pues precisamente porque son desgastes naturales pero son al fin y al cabo desgastes. En entrevista con el Universal afirma que su partido está listo para ganar las 15 gubernaturas en disputa en 2021. La mayoría en los congresos locales y mantener la mejor posición en la Cámara de Diputados. Todo ello porque en México la oposición actual es irrelevante. Enfatiza que la actitud de algunos gobernadores en muchos está dominada por el sentimiento de revancha electoral. Acepta que quizá en algunas observaciones tengan razón porque si hace falta que en el futuro inmediato se discuta nuevamente el pacto fiscal. Pero debe haber una corresponsabilidad porque los niveles de aportación y de recaudación de los estados y los municipios es de los más bajos incluso en América Latina. Entonces, no tiene sentido discutir la reforma del pacto fiscal cuando lo único que se va a hacer es distribuir la precariedad y la pobreza de las finanzas públicas. Bueno, no creo, señor Cuellar. Se está distribuyendo y se busca distribuir lo poco o mucho que haya dinero en forma equitativa. Me perdona. Bueno, pues el diputado con licencia y con tres meses al frente de Morena presume que el partido tiene dos grandes activos, una militancia entregada y un presidente de la República con muchísima estatura para generar confianza en la población. Y ratifica que el Instituto Político debe mantener la mayoría en el Congreso Federal para continuar con la transformación del país. ¿Cuál es la agenda de la Cámara de Diputados? Y senadores le preguntaron a este líder de Morena. Yo creo que las prioridades han sido muy precisas y muy señaladas. Una de ellas ha sido esta modificación en materia de ley de disciplina financiera. Voy a presentar mis cinco puntos de reforma constitucional. Quiero que haya cambios en los artículos 4 y 25 de la Constitución para que quede establecido el estado de bienestar en sus cuatro grandes sistemas universales de protección en materia de salud, educación, renta básica y seguro de desempleo. Quiero hacer la reforma del artículo 26 para que el Inegi tenga la capacidad de medir las grandes fortunas y a partir de ahí se vean los umbrales que nos lleven a la reforma del artículo 31 de la Constitución, ya que se busca, cuando menos en mi opinión, que se establezca la progresividad fiscal, es decir, que los que más tienen más paguen. Bueno, esa está ya implícita, pero en fin, estoy interesado y es parte del paquete de propuestas que he presentado en tener un Consejo Fiscal Autónomo con las mismas características de la Auditoría Superior de la Federación. Es un órgano dependiente del Congreso y algo que para mí es fundamental es el fortalecimiento de los organismos antimonopólicos, principalmente la Comisión Federal de Competencia y quisiera darle facultades para que pudieran presentar recursos de inconstitucionalidad. Estos son puntos de vista personales, iniciativas que apenas que se reanude todo, vamos a presentar. Bueno, esto de los antimonopolios sería muy bueno. Aquí en México hay oligopolios y monopolios que nadie toca. hay muchísimos debates. Yo creo que la actitud de Ricardo Monreal y de Mario Delgado ha sido muy profesional, dice el líder de Morena, de gran apertura. Se han intensificado los diálogos a través del Parlamento abierto. No se ha hecho uso de mayoría arrolladora, sino que se consulta a todas las bancadas y a los distintos sectores económicos. Bueno, le preguntan, bueno, si hay diálogo, ¿por qué se presentan iniciativas y luego las retiran? Dice, él, refiriéndose a Monreal, ha presentado a título personal estas iniciativas para unificar tres órganos autónomos. Tiene todo el derecho a retirarlas si así lo considera, pero creo que el debate en torno a cómo fortalecemos la lucha contra las prácticas monopólicas es una batalla de gran actualidad. ¿Cómo le hacemos para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto de Telecomunicaciones? ¿Padecemos todavía prácticas monopólicas y oligopólicas? Bueno, pues, apoyen al IFT, tan sencillo como eso, para que aplique a los grandes monopolios una forma de... A ver... Balneario Eréndira. Pásamelo aquí, a ver. Nos estamos contactando con Balneario Eréndira. Bueno, ahorita continuamos porque estamos al teléfono. Vamos a ver... Bueno... Buenos días. Señorita, ¿nos puede dar teléfonos de... de dónde se puede uno hacer reservaciones en Balneario Eréndira? Ahorita estábamos viendo imágenes. ¿Sí? ¿Me la puede repetir, señorita? 786... 132... Sí, porque estaba hablando por aquí, a uno... Que está... precisamente... ¿Mande? A ver, me repite el otro. 786... 15... 4... 1... 69... Muy bien, ya están teniendo reservaciones. Ahora ya con la apertura, señorita. Ah, bueno, no, estamos anunciando en la tele y queremos ver que si ya está abiertas, ya ellos los que vayan a necesitar algo, pues ya les preguntarán y les darán fecha, ¿no? Sí, 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 señorita, a ver, sí, 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 A ver, permítame, ¿nos vuelve a repetir para que el público nos escuche? Sí, al llegar se toma la temperatura, si alguien con temperatura o síntomas de gripe, no se le deja entrar, Hay que pasar por el tapete sanitizante, el lavado de manos es constante con agua y jabón y gel antimacterial, El cubrebocas es obligatorio dentro de las instalaciones, dentro de su caballa no, dentro de las albercas no, hay un control en las albercas que nada más puede estar determinado el número de personas en las albercas, Ahí hay una persona que no está controlada, así es, para entrenar a las albercas primero hay que darse una ducha, ahí les dicen cómo, dónde y con qué, hay que guardarlas a la distancia cuando llegan ya está sanitizada su caballo y después les dejan ahí sanitizador para que ellos durante su estadía estén sanitizando todas las medidas que se han tomado por el momento bueno pues nos parece bien lo importante es que se recupere nada más hay un cupo limitado tanto para el balneario tanto para la zona de acampar tanto para los caballos ah que bueno se permite a ver si le entendí puede ir gente a acampar no le entendí puede ir personas a hacer camping es un cupo limitado nada más de 30 personas ah bueno en el balneario también ahora más 30 personas en las cabañas es al 50% ah muy bien entonces pues esta es buena noticia para toda la gente que pues está con estrés pues lo recomendable es que vayan a ir al campo abierto allá donde puede uno respirar el aire libre de estos hermosos bosques allí en los balnearios seréndira pues le agradecemos mucho su información claro que si estamos a sus órdenes si gracias bueno ya escuchamos allí es realmente imagínense después de estar tanto tiempo allí confinado repito son 30 personas nada más para la zona de camping en allí en los seréndira donde más tenemos bien ustedes miren nada más que hermosa flor ayer la captamos allí en el balneario en el balneario eréndira este les decía yo pueden acampar con sus niños ahora este día del padre ahí está muy seguro porque todo está bardeado este también otra cosa muy importante es que nada más hay cupo para el 50% de sus cabañas no se va a aceptar más del 50% de las cabañas ahorita les damos el teléfono vamos poniéndolo para que ustedes vean ahí este donde pueden hacer sus reservaciones o pedir alguna información si no hay reservaciones ahorita que día les pueden dar reservaciones para las cabañas y balnearios eréndira algo que es muy conveniente hay restaurante el restaurante también nada más se ocupan no todas las mesas sino que haya la sana distancia y que usted pueda disfrutar ahí de todas estas albercas con diferentes temperaturas según usted hay gente que está acostumbrada a albercas muy calientes bueno hay una alberca ahí de bastante de alta temperatura hay otras que están moderadas y otras que están templadas entre tibias y frías que son muy agradables además pues este tipo de aguas no necesitan ni sanitización porque estas aguas matan todo le limpian a uno la piel tiene un dolorcito por ahí del reumático de las coyunturas pues que mejor que irse allí y echar una carne asada tiene sus ¿cómo se llaman estas? asadores junto a las albercas ya mucha gente lo conoce ahorita lo único que estamos haciendo es para que vengan al oriente de Michoacán es uno de los factores de economía más importantes del país de la monarca desde Tlalpujagua Tlalpujagua que pueden ir a ver toda la producción de cantera venirse a Marabatío también disfrutar de Marabatío comprar sus fresas sus berries tenemos Ocampo que tiene además pues allí unos parques rumbo a la mariposa monarca donde puede ver unas cascadas hermosísimas no es no solo en tiempo de la mariposa en Ocampo puede hacer los recorridos por estos bosques de la mariposa porque tiene unos paisajes hermosísimos y las cascadas en Ocampo en 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 Náporo ya también hay servicio hay en el jardín hay un pequeño restaurancito muy amplio todo un corredor en la parte alta de un primer piso y se ve el jardín y el pueblo precioso así es que en Náporo puede ir a comerse una trucha hay también hoteles campestres en Náporo véngase acá a la zona de de Zitácuaro a lo que es la presa del bosque también tienen una serie de restaurantes muy bonitos a los alrededores en las tenencias San Pancho muy bonito aquí estamos viendo vean ustedes nada más lo hermoso que es este paraíso de los balnearios Eréndira a unos cuantos kilómetros 20 minutos o menos de Ciudad Hidalgo la limpieza les decía que los servicios de restaurante también ahí lo tiene balnearios Eréndira ya está abierto pueden ir pero pues sí con las debidas precauciones y distanciamiento no estará dando servicio con el cupo lleno porque hay exigencias sanitarias que no permiten que haya lleno total hasta cierto límite puede recibirse visitantes y turistas allí en los Eréndira vamos a poner nuevamente el teléfono para que usted si quiere hacer alguna reservación si está todavía trabajando desde casita bueno pues dése una escapada un día dos noches una noche y llegue con más enjundia al trabajo ¿no? los baños Eréndira ahí puede estar relajado hasta en la noche puede estar en la alberca allí a las dos tres de la mañana bueno está más caliente el agua por las noches ahí ves que no se soporta el calor ¿eh? de estas albercas y totalmente tranquilo con toda la seguridad del mundo Balneario Seréndira vamos a un corte y regresamos ¡Gracias! 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 Lo hecho en Michoacán perdura en los sabores que se quedan en nuestra memoria como disfrutar de un coco en la orilla del mar o de unas ricas empanaditas en nuestro puerto saboreamos lo mejor de nuestra costa en estos momentos difíciles y respetando las medidas sanitarias cómprale al de la tiendita a quien tiene su pequeño negocio que hoy todos ellos nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce en Lázaro Cárdenas Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha con camisola y casco sin importar las condiciones invisibles a veces pero indispensables siempre así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques porque en cada combate arriesgan su vida porque en el aire que hoy respiramos está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos muchas gracias ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques el fuego no es un juego denuncia y reporta incendios forestales al 911 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno vamos a continuar con lo que dice Ramírez Cuellar presidente de Morena que ya está abierta a la lucha electoral y ya se va a empezar la lucha va a empezar al interior de los partidos hoy se dice mucho por los analistas que los partidos de oposición están desmembrados y débiles puede ser que sí pero también en esa misma circunstancia está Morena se están dando con todo al interior de Morena así es que están igual todos los partidos incluso el que está en el poder le preguntan Ramírez Cuellar sobre el bloque opositor amplio que mencionó el presidente recientemente dice yo solo tendría dos preocupaciones que pudiera crecer esa obsesión porque participan organismos y agencias extranjeras en procesos internos para mí eso es peligroso es condenable porque violenta la constitución y nuestras leyes electorales y porque el presidente nunca ha tenido la menor intención de influir en los resultados políticos o electorales de algún país bueno eso sería bueno que lo sacaran a la luz señor Ramírez Cuellar y hacer denuncias puntuales ¿no? ¿qué grupos extranjeros quieren participar o están participando o influir en las elecciones de México? eso sí no se debe de permitir pero hay que hacer puntual la denuncia dice algo que también requiere muchísimo cuidado es que los órganos electorales magistrados tribunales e institutos guarden una actitud tal y como lo manda nuestra carta magna y la legislación de imparcialidad profesionalismo y certeza creo que si no violentamos esas dos cosas todo lo demás es natural bueno yo nada más quiero preguntarle al presidente de Morena que el INE no respetó las elecciones donde triunfó López Obrador o hubo algún problema usted cree en el INE le preguntaron precisamente hablando de este esta institución que es ciudadana yo sí creo en el INE creo en el tribunal en los esfuerzos por lograr su autonomía independencia y profesionalismo son esfuerzos constantes tiene fallas limitaciones podemos tener divergencias pero la convicción es que tanto el tribunal electoral como los órganos de impartición de justicia en las entidades y los institutos electorales la convicción de que tenemos es que deben de ser fortalecidos se les debe exigir mayor independencia profesionalismo creo que esa es una lucha permanente ah vaya me parece muy buena su opinión esperemos que allí los de Morena estén de acuerdo con usted incluso el presidente se le hizo otra pregunta se ha sentado a dialogar con el presidente López Obrador dice tenemos un acuerdo de que es mejor tener la convicción que él ha expresado y que todos compartimos en el sentido de que Morena no puede ser un partido de estado bueno ojalá que así sea no un partido de estado pero si mayoritean a favor de las iniciativas del presidente le dicen no simple y sencillamente hay una mayoría que apoya al presidente eso es normal se modifican incluso las iniciativas que manda el ejecutivo son proyectos que expresan lo que prometimos en campaña le preguntaron está listo Morena para las elecciones del 2021 ahí pueden poner el nombre de Ramírez Cuellar presidente de Morena vamos a ganar las 15 gubernaturas estamos en estos momentos con muchas posibilidades de que en los 30 congresos locales para los cuales habrá elecciones Morena tenga mayoría vamos a ser la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados creo que estamos trabajando en nuestras proyecciones para estos meses de 2020 y 2021 puede haber cobro de facturas desempleo inseguridad mala economía entre otros en el país cobro de facturas a Morena creo que son los desgastes naturales de cualquier gobierno contesta Ramírez Cuellar la oposición es irrelevante en este país ándale como quiere dar confianza afuera si dentro del partido tienen conflictos muy visibles le preguntan a él dice aquí todo se simbra cuando alguien quiere establecer la institucionalización a veces unos quieren que no haya reglas quieren que no haya instituciones las lambisconerías hacen mucho daño y se tiene que abrir un debate muy fuerte y a veces la vemos llena de hipocresía frente al poder hay errores en el manejo de la emergencia sanitaria le preguntaron en términos generales creo que la emergencia sanitaria ha sido enfrentada con mucha calidez y objetividad con gran responsabilidad sobre todo por cosas muy sencillas por el enorme humanismo que tienen nuestros funcionarios en las áreas de salud pública gente comprometida y el enorme humanismo del presidente López Obrador no pueden poner el nombre completo y que es presidente de Morena ya voy a acabar tenemos gobiernos excelentes con gran responsabilidad profesionalismo centro como el de Claudia Chainbaum bueno Claudia Chainbaum no ha dado ninguna respuesta a los desmanes y no es que estemos pidiendo que vayan y los maltraten a estos pseudo anarquistas que ella dijo por ahí ideología anarquista como ella pues simpatiza con esos movimientos de izquierda pero pues la realidad es otra hay cuestiones utópicas como la de querer implantar el comunismo en el mundo pues ya los mismos chinos y rusos se ríen del comunismo pero en fin aquí apenas ellos están queriendo pensar en algo como el comunismo o cuando menos en algunas vertientes bueno ni siquiera han podido consolidar proyectos auténticos de izquierda moderna que no son de extremismos vamos a un corte y regresamos nos estamos preparando para volver a comenzar la nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos una nueva forma de vivir sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí afuera sin confiarnos en esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos sin que nadie se quede atrás gobierno de Michoacán Michoacán se escucha ante la posible presencia de coronavirus tome en cuenta las siguientes recomendaciones lávate las manos frecuentemente con agua y jabón estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo evita saludar de mano o beso desinfecta superficies y utensilios de uso común en caso de presentar fiebre dificultad para respirar o tos no te automediques acude a tu unidad de salud más cercana Secretaría de Salud gobierno de Michoacán Michoacán se escucha lo he hecho en Michoacán perdura como la cantera que no se rompe como nuestra fuerza inquebrantable como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado en Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita en nuestros mercados a nuestros artesanos hoy cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Trump avisa que volverá a intentar cancelar DACA tras el revés del Supremo Tribunal de Justicia y pues sí se va a agarrar otra vez este señor Trump de los puerquitos que son China y México para volver a hacer su campaña política a darle la torre golpear a China y ahorita ahora a la migración mexicana de la cual él se ha valido mucho para construir sus grandes edificios en Estados Unidos eso no se ha dicho nada el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este viernes que volverá a intentar cancelar el programa migratorio acción diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos después de que este jueves el Tribunal Supremo se pronunciara en contra de su primera tentativa en un mensaje en un mensaje a través de Twitter el mandatario indicó que en breve enviará documento mejorado en los que atenderá los requerimientos del alto tribunal que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 650 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este jueves la decisión del presidente republicano Donald Trump determinar la protección para los Dreamers un grupo de 700 mil jóvenes llegados al país sin papeles cuando eran niños el alto tribunal secundó las opiniones de cortes inferiores y consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa adoptado por el presidente demócrata Barack Obama en 2012 para dar protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen bueno a menos de cinco meses de las elecciones Trump calificó la decisión en Twitter como horrible y políticamente cargada no él no ha de hacer política dice no les da la impresión de que no le gustó a la corte suprema inquirió el mandatario después de que en la misma semana el acto tribunal emitiera una opinión sobre los derechos de los trabajadores homosexuales y transexuales que molestó también a Trump dice no les da la impresión de que no les gustó a la suprema corte de justicia dice aquí muchos dreamers dijeron sentir alivio por la decisión pues ya estaban preparándose para lo peor tras años de incertidumbre desde que Trump decidiera terminar con este programa cuando llegó a la presidencia yo me estaba preparando para lo peor dijo uno de los dreamers contó a Franz Press Jesús Contreras un paramédico que vive en Houston y que estaba en el limbo desde que Trump decidió terminar el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia bueno pues esta es la información vámonos a breves regionales y del oriente del estado vamos a a llegar con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , . , , en Michoacán, te estaremos esperando para celebrar la vida juntos. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias. 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 . , que sea real. en Michoacán. Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, son allá a los Estados Unidos y fuera del oriente del estado con mucho gusto lo hacemos. Así es que los invitamos a que vengan de vacaciones. Ya tenemos apertura. Ya tenemos apertura. Ya tenemos apertura. Estuvimos por ahí en San Pedro Jacuaro. Esto es un saludo para nuestros paisanos de San Pedro. Con mucho gusto tenemos estas imágenes. Hoy es viernes, hoy es viernes, pues vamos a ponerlas. Aquí está San Pedro Jacuaro. Su jardín. Y por ahí está un busto de Don Lázaro Cárdenas. Don Lázaro Cárdenas llevó muchos beneficios y apoyos, por ejemplo. Aquí pongan mi imagen. Aquí podemos ver el busto de Don Lázaro Cárdenas. Ahí en el jardín de San Pedro. ¿Qué rápido crecieron estos laurel de la India o cómo se llaman? Árboles. Nosotros no hemos podido hacer que los jardineros aquí en Ciudad Algo del Centro rieguen constantemente los árboles, por eso se secan. Esta es la tenencia de San Pedro Jacuaro para los paisanos que nos ven en Estados Unidos. La tenencia es la calle. Este es rumbo a Ciudad Hidalgo, saliendo ahí del centro, la calle principal de San Pedro. Ayer estaba lloviznando ligeramente. No hubo una lluvia fuerte. Y esta es rumbo al poniente, ¿verdad? Ahí se ve la tenencia de San Pedro Jacuaro, que es sede de estos ejidatarios que han cuidado muy bien el bosque y que han cambiado el giro a ser turístico la zona de los azufres. Ya no están cortando árboles. Bajaron la presión al bosque y ahora ganan buen dinero y qué bueno a través del turismo. Esta es la iglesia allí de San Pedro, el atrio de San Pedro Jacuaro, que también tiene su cruz atrial. Esta no sabemos, no tuve la oportunidad allí. Voy a investigar de qué fecha es esta cruz atrial de San Pedro. Está la de San Matías y está la de San Felipe los Salsati. Vamos a ver de qué años son. Miren, esta es la arcada de lo que es ahí el, la lateral, el anexo de la iglesia de San Pedro Jacuaro. Su portón, su arco. Y este es muy, muy iluminada la iglesia. Tiene mucha luz. La iglesia de San Pedro. Su altar. Y ahí está San Pedro Apóstol. La imagen de la Virgen. A un lado, San José y el niño Jesús. Y hoy, pues, festejando al Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Patrono de TV Monarca. Bueno, ahí tenemos. Un saludo para nuestros paisanos en Estados Unidos. Hay muchos, muchos de San Pedro Jacuaro allá en los Estados Unidos. Esta es una parte lateral también. Muy bonita imagen. La Virgen Dolorosa. El Nazareno. Esta es una toma del interior hacia el atrio de la iglesia de San Pedro Jacuaro. Les vamos a seguir trayendo imágenes de todo lo que acontece en los pueblos, tenencias del oriente del estado. Estaremos en El Oro, Estado de México, la próxima semana. Un pueblo hermosísimo. Es pueblo mágico. El Oro. Y enviamos también un saludo hasta allá a todos los que nos siguen en El Oro. Vamos a un corte y regresamos con breves locales. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán, iniciamos con una nueva forma de vivir. Una nueva convivencia. Si no respetas cada una de las medidas sanitarias ni las indicaciones para seguirnos cuidando, entonces no esperes un final feliz. No te aceleres. Vamos paso a paso. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bye. Esta la ventilation será expurgado de los alibes. Esa lo que se encuentra en la nación de la visa. jeje no tiene esta 스�aged zonante. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué nos, a las primeras personas que nos hablen, vamos a regalar una imagen de este Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué es el patrono de todos los que trabajamos aquí en TV Monarca? Bueno, vamos rápidamente, ¿qué está aconteciendo en el oriente del estado? Tenemos aquí trabas en él. Para variar, y sobre todo los viernes es cuando se satura, nos ofrecen muy buen servicio de internet. Y ninguna empresa en México ofrece servicio de internet de calidad y es caro. Así es que ustedes dirán, si no estamos mal en nuestro México, van gobiernos y vienen. Bueno, tenemos ahí una nota de información del DACA, ya lo dimos ayer. En el oro estado de México, también para las personas que nos ven, este es en sentido informativo, le habían puesto cengio, es el oro, esta parte. Bueno, afortunadamente, anoche, no, anoche corregimos, respetando las medidas de higiene. Está arriba de la que pusiste ahorita. A ver, vamos a ver si ya nos la pueden poner. El ayuntamiento, a través de la coordinación para la protección de los derechos de la mujer y la fundación MEVI, llevaron a cabo la entrega de apoyos subsidiados en la cabecera municipal. Estos apoyos consistieron en pollos, tinacos, cisternas y calentadores solares. Si están interesados ustedes, ahí vecinos del oro o Estado de México, en obtener estos apoyos subsidiados, favor de llamar al número celular 712-148-7697 de la coordinación encargada. Vamos a repetir el teléfono para que ustedes llamen, si están interesados en obtener estos con subsidio. 712-148-7697. Lo repetimos nuevamente. Teléfono celular para todos los habitantes del municipio del Oro, Estado de México, que quieran apoyos subsidiados, 712-148-7697. 712-148-7697. Y usted me va a este... Sí. Buenos días. Señor Merardo, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, qué milagro. No, sí le he llamado. Muy bien, señora Casado de Tlalpujagua, hermosa ciudad Tlalpujagua. Así es. Ya, fíjese, antes de que comentemos algo, se está aperturando ya para que haya más turismo. Esperemos que este fin de semana tenga más turismo Tlalpujagua, con los lineamientos que marca la Secretaría de Salud, ya que Tlalpujagua también vive del turismo. Pues sí, Tlalpujagua ha sido promovida en diferentes medios y de diferentes formas. Sí. Entonces, contamos con esa gran suerte de que nos distinta mucha gente. Sí. Y ahora, perdón. Sí. Ahora, es que con lo de la pandemia, aún así han seguido viniendo visitantes. Sí. Y pues se les recomienda a la ciudadanía guardar la distancia, ponerse el cubrebocas. Y bueno, quisiéramos pasar ese mensaje de que nos cuidemos todos, cuidándonos nosotros, cuidándonos a los demás. Sí, hombre. Y sobre todo, estaba viendo que Tlalpujagua tiene alto índice en proporción al número de habitantes. Sí, fíjense que sí, somos pocos habitantes, pero sí ha habido números de contagios. Sí. Y pues no se sabe exactamente dónde están, pero... Sí, sí. Porque es su derecho decir, no decir en dónde se encuentran. Ojalá se restablezcan pronto y que todos los ciudadanos entendamos, pues, tenemos que cuidarnos. Sí, qué bueno que mencionó esto, señora. Miren, dicen, es que no nos encontramos, pues, solo los familiares cercanos. Imagínense que dijeran, aquí fulano de tal está enfermo de coronavirus y está en su casa. Sí. Újule, ¿se armaría un relajo? ¿Hay gente que es capaz de ir allí a quemar la casa? Sí, sí. Es tanta nuestra ignorancia, por eso se cuida y se respeta y se mantiene en secreto quiénes tienen coronavirus. Efectivamente. No porque no exista, ¿no? No porque no exista, exactamente. Pero, pues, vamos a esperar que esto mejore. Sí. Y pongamos todos de nuestra parte para que no haya más brotes. Sí. Y, pues, sí, aún así, les repito, sigue viniendo turismo y, pues, lo tratamos con la amabilidad de siempre, pero no vienen protegidos. Muchos no vienen protegidos. Ah, no, eso sí, le voy a decir una cosa. Las autoridades municipales deben de estar, sobre todo en el caso de los lugares turísticos. Sí. En la entrada, señor, aquí exigimos y es obligatorio el cubrebocas. Sí. En la calle, aunque se enojen, por favor, póngase su cubrebocas. No, sí, tuvimos una experiencia ahí por la calle, donde tenemos nuestro negocio. Sí. Pasó un señor y comentó con otras personas ahí a voz en cuello, pues, una serie de, bueno, expresiones feas. Sí. Que traían, este, ay, bueno, cosas horribles que ni siquiera se tienen que decir. Sí. Entonces, este, y, pues, no, no nada más ofende a las personas que, con las que estaba hablando. Ofende a todo el mundo, porque todos traemos nuestro cubrebocas. Claro. Sí. Y, entonces, este, le digo, pues, le dije a mi esposo que no escupa para arriba. Claro. Porque, este, este, eso es muy delicado. Este, no es cuestión de que fuera nada más de un pueblo o de México. Es mundial, es una pandemia. Pero, ¿usted cree que el Papa, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, el de Brasil, son inventos lo que dicen, o qué? Ay, Dios mío, de mi vida, pues, sí, estamos, ahora tenemos una información diaria. Sí. O sea, no, es por, es por, es por todos los medios. Sí. Por su medio, usted nos informa. Por, este, en la tarde, la conferencia que dan por el Canal 11. Sí. Este, en fin, no es como antes, que la gente estaba aislada. No, y que... En forma de informarse. Sí, luego que estábamos jugando al teléfono descompuesto, aunque, aún así, en la actualidad, con tantos medios de comunicación, no falta quien mete noticias falsas y no falta quien las crea. Sí, efectivamente. Así es. Entonces, este, bueno, pues, llamamos mi esposo y yo para saludarlo. Sí. Y felicitarlo, primero, pues, igual por su programa, la música, los, las, ahora pasan ustedes una, un tiempo de recetas. Sí. Sí, pasan un tiempo de recetas. Este, lamentablemente no hemos podido ir allá a saludarlo. Sí. Ya hemos quedado, no nos hemos podido encontrar aquí en Chalpojagua, pero recuerde que aquí, este, lo esperamos, y si va a venir el oro. Ah, sí. Sí. Estaba oyendo que va a venir el oro. Sí, sí, ya quedamos ahí con el presidente municipal, vamos a irlo a ver, ahí dice que él sí nos recibe, a ver si es cierto. Pues, ay, qué pena me da aquí cuando vino usted de aquí, pero bueno, pena ajena. Este, aquí no sabemos cuántos, ¿tiene usted el número de cuántas personas hay en el oro contagiadas? No, no, fíjese, están en rojo, ¿eh? Sí, están en rojo. Están en rojo, están más altos que nosotros. Sí. Sí, vamos a ir con todos los cuidados. Todavía sí, este, tomando las debidas precauciones y la distancia, su alcohol en un atomizador. Sí, lo llevamos. Y pues así. Sí, sí, sí. Y con menos de a dos, porque no hay de otra. No, no, fíjese que yo siempre, como que he comentado, los que tenemos fe en un ser supremo, tenemos ventaja porque tenemos esa fe en un ser supremo. Sí. Y además tenemos la mentalidad también de que podemos salir de esta, ¿no? Sí, sí, primero yo sí salimos de esta. Sí. Y este, y nosotros estamos trabajando días salteados en nuestro negocio para no salir todos juntos. Claro. Así que. ¿Qué días está trabajando el Gran Cairo? Estamos trabajando martes, jueves, sábado y domingo. Martes, jueves, sábado y domingo. Para la gente que nos está viendo por ahí, a veces van de otra. Martes, jueves, sábado y domingo. ¿Qué horario? De 10 a 3 de la tarde. Ah, de 10 a 3 únicamente, para que tome en cuenta la gente que va a veces de fuera de Tlalpujagua, allí al Gran Cairo, a sustituirse. Sí, estamos a sus órdenes, fíjese que sí, nuestra clientela, a la cual le agradecemos, pues nos tuvo paciencia, esperaban que abriéramos y pues sí, sí han estado yendo a la tienda, a la cerretería, papelería, pinturas. Bueno, pues ustedes ya conocen. No, hombre, de todo, de todo, ahí lo encuentran en el Gran Cairo, en Tlalpujagua. Un poquito de todo, señor. Y las felicito, eh, porque mucha gente con una actitud responsable cerró sus negocios cuando les pidió el sector salud hacerlo. Sí, nosotros cerramos, cerramos poco más de mes y medio. Sí, sí, cerramos las puertas del Gran Cairo, tanto que no pudimos celebrar el 110 aniversario de la fundación del negocio como Gran Cairo. Sí. Y cumplimos el primero de mayo, con la gracia de Dios, 110 años. Toda una, ¿cómo se llama?, tradición de servicio a la comunidad. Fíjese que sí, pero bueno, habrá más tiempo que diga. Así es. Por ahí nos vemos, ahora que vayamos a Loro para saludarlos nuevamente. Cómo no, señor, este, me da lo con mucho gusto, por acá lo esperamos. Saludos, saludos ahí a sus trabajadores, a toda su audiencia, a usted un saludo muy especial. Sí. Y llamé porque usted va a regalar unas imágenes del Sagrado Corazón. Sí, bueno, le aparto una. Por favor. Sí, con mucho gusto, señora. Gracias. Un placer que esté usted muy bien y reciba saludos de mi esposo también. Aquí estamos hoy en Día de Descanso. Día de Descanso y por acá cualquier cosa le llamaremos. Mañana está abierto en el Gran Cairo y el domingo. Mañana está abierto el Gran Cairo, sí, señor. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un día, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Ah, se me olvidó saludar también a su esposo. Que, híjole, precisamente los abuelos, o no sé si hasta los bisabuelos de su esposo, de la señora Casado, fueron los fundadores de esta tienda que con el nombre de Gran Cairo cumple 110 años. Bueno, pues felicidades. Entonces, en Cengio, pues también hay apoyos, no solo en el oro, en Cengio hay apoyos, hay un paquete de 7,300 pesos. Allí el presidente Rodolfo Quintana está promoviendo este apoyo para todas las familias de Cengio. 7,300 pesos, un tinaco de 1,100 litros, un juego de baño que es taza, tanque y lavamanos, una carretilla, una pala, un rastrillo, un asadón, un machete y una bomba de medio caballo, así como un calentador solar de 15 tubos. Esto, todo por 7,300 pesos. Usted vaya allí a la presidencia municipal, lleve la mitad de 7,300, a ver, allí, divídanle, y a la hora que se lo entreguen a usted, da el resto. Así es que aprovechen para que... ¿Cuánto? Ah, ¿ustedes no tienen calculadora en su teléfono por allí? Bueno, déjenme hacerla yo aquí, porque no, como que no me entienden que lo hagan allá ellos, o no me sé explicar, ¿verdad? 7,300 entre 2... 3,650, ya resolví el problema. 3,650. Bueno, esto en Sengdio, Michoacán. Vamos con... Angangueo, este es... no, es Tuxpan. En Tuxpan, Michoacán, con los habitantes de Pueblita, esta comunidad, seguimos cambiando el futuro de Tuxpan. Ayer entregó la canasta abástica en esta comunidad el presidente municipal, Jesús Mora, acompañado de altos funcionarios del ayuntamiento. Así es que sigue esto todos los días en Tuxpan, esta caravana de apoyo a la alimentación en el municipio de Tuxpan, licenciado Jesús Mora. El Departamento de Agua Potable informa a la población de Áporo que, derivado a una falla eléctrica en las bombas de distribución de líquido, desde el día de ayer ha estado suspendido el servicio de agua potable en el centro de la población, hasta nuevo aviso. Esto en Áporo, Michoacán. Cualquier duda o aclaración, acudir a las oficinas de agua potable, estamos a sus órdenes. En Áporo, ahí mismo se sigue con la práctica. Fíjense que Áporo, en toda la zona oriente, y hacemos votos porque así se conserve, que no tienen ahorita ellos contagiados en Áporo. Vamos a esperar a que pongan imágenes. No es tiempo de bajar la guardia, sino de redoblar esfuerzos contra el COVID-19, dijo el presidente Juan José Mendiola Loza. El coronavirus no es un juego. Ha cobrado ya muchas vidas en nuestro estado, y solo trabajando en equipo podremos hacer frente. Así se manifestó el presidente Juan José Mendiola. Por tal motivo, continuamos invitando a los habitantes de Áporo a seguir las medidas de higiene. En este sentido, destacó que no se bajará la guardia en Áporo en ningún momento en la emergencia sanitaria, ya que la prioridad es salvar vidas, evitando una ola de contagios comunitarios. Por lo que reiteró el llamado a la población a quedarse en casa en la medida de sus posibilidades y acatar cada una de las recomendaciones estrictas puestas por el gobierno federal y estatal. Bien, toda esta información la tiene usted en la voz de Michoacán. Así es que los invitamos a que vengan con toda la protección recomendada al oriente del estado. Se han abierto ya los hoteles, estarán recibiendo entre un 30 y 40 por ciento de su capacidad. Los restaurantes, de igual manera, estarán abiertos de 30 a 40 por ciento de su capacidad. Y los balnearios no abrirán la puerta al público. Los únicos que podrán hacer uso de las albercas en estos centros turísticos de los azufres y en todos los centros turísticos aquí en Michoacán serán los que tengan reservaciones en el hotel o en las cabañas de los balnearios. Al público no se abrirán todavía las albercas. Ahí en los baños Seréndira también hay zona de camping para que usted acampe. Tienen un espacio hasta por 50 gentes para que hagan campamento este fin de semana. Y tienen también el servicio de cabañas y de búngalos, los cuales sí tendrán acceso con la debida distancia. No podrán estar más del 40 por ciento de su capacidad las albercas. Recuerde, en balnearios y cabañas, los Seréndira, que también es, le decimos, San Pedrito. Con mucha limpieza, hay servicios de restaurante también ahí. Así es que, todo hagámoslo con las debidas precauciones. Allá en los controles técnicos está Salvador Morales, está Alejandro Celedón. Y precisamente en estos momentos estaba llevando aquí la misa a una cuadra del centro de Ciudad Hidalgo con motivo del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de TV Monarca. Que pasen buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!